Música Teniendo como objetivo mejorar la competitividad regional, articulando la oferta tecnológica con la demanda empresarial, del 22 al 27 del mes en curso se desarrollará la segunda semana de innovación tecnológica 2012, organizada por el Consejo Regional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica Corsitec, presidido por el Gerente Regional de Desarrollo Económico, economista Aniel Maraví Vega Sintén. El ganador de este concurso de ciencia y tecnología a nivel escolar, este colegio de Maranura, lo ha hecho con un proyecto vinculado al control de la mosca de la fruta a través de cítricos. Entonces esta investigación es perfectamente aplicable con nuestros productores frutícolas. En el marco del evento, según informó Maraví Vega Sintén, en conferencia de prensa, se desarrollarán seminarios, cursos, talleres y encuentros de innovadores de la región, a donde asistirán además los presidentes de Corsitec, de la macro región sur, como Tazna, Moquegua, Arequipa, Puno, Apurímac y Madre de Dios. Este taller contará con la participación y presencia de importantes personalidades a nivel nacional y regional y lo realizaremos en el auditorio de la TIR CENTUR. La jornada concluirá con la quinta feria científica de innovación y transferencia tecnológica a llevarse a cabo los días 26 y 27 de octubre en la Plaza Tupajamaru, dirigida a estudiantes de las universidades, institutos superiores, empresarios ofertantes de tecnología, inventores e innovadores, debiendo a los interesados presentar sus iniciativas hasta el viernes 19 de octubre en la Oficina de la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Justo. De otro lado, con la finalidad de sensibilizar a la población minera y lograr la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, la Dirección Regional de Energía y Minas desarrolló recientemente un taller de capacitación y de asistencia técnica en la comunidad campesina de Weningkiri, de la provincia de Churibica. Esa política que también lo tiene la misma Dirección y el Ministerio de Energía y Minas. ¿Esto para qué? Para que en adelante, tanto la empresa minera como ustedes, convivan en una paz social más que todo. Gobierno Regional Cusco, liderando el cambio.